Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Sparking Zero. Vamos a comentar las cuatro introducciones a las técnicas que han anunciado en este último tráiler. Primero, antes que nada, vamos a dar la lista de nuevos personajes que se confirman en el Sparking Zero. Como siempre, si queréis darle al botón de like en este vídeo, ayudaría muchísimo a seguir subiendo contenido de este tipo, porque es bastante interesante. Y vamos a ver la lista de enemigos confirmados después del último tráiler. Tenemos a Super Trunks, que ya está confirmado. A Dispo, que está confirmado. A Cacunza, que está confirmado, aunque Cacunza ya se había visto en anteriores tráilers. A Master Roshi, que está confirmado. A Nappa, por supuesto Nappa iba a estar confirmado. Barter, también. Topo, Jace, Kale en modo Berserker, que llama bastante la atención y es increíble la pelea contra Broly. Broly, 100% de poder y Hit. Estos son los personajes de Dragon Ball Sparking Zero que están confirmados en Dragon Ball Sparking Zero. Ahora quiero introduciros las cuatro nuevas técnicas, las cuatro nuevas mecánicas que hay dentro del juego. En primer lugar tenemos el Short Dash, parece el golpe corto. Luego tenemos el Counter de la Venganza, ¿vale? Luego tenemos la Super Percepción y luego tenemos los Vanish Asshows. Los asaltos, los esquives de asalto, por así decirlo, ¿vale? ¿En qué consiste esto? Pues muy sencillo, lo vamos a ver ahora mismo en este vídeo, ¿vale? Las diferentes mecánicas que nos han querido enseñar en Dragon Ball Sparking Zero, ¿vale? Es bastante interesante. En primer lugar, ¿vale? Lo vamos a ver. Tenemos, como estáis viendo, el Short Dash, ¿vale? Simplemente es para esquivar rápido y moverte, como estáis viendo. Moveros. Y una vez estando cerca del enemigo, ¿vale? Saltamos, nos movemos hacia... La verdad es que el juego es espectacular. Una vez nos movemos con el enemigo, nos podemos mover hacia los laterales, hacia arriba, hacia abajo. Y una vez estando cerca, le podemos pegar un golpe bastante, bastante fuerte, bastante, bastante épico. Y hacerle bastante, bastante pupa. Tenemos ahí el Short Dash, ¿vale? Está bastante bien. Además, te puedes mover con Key Blast, como dicen por aquí. O puedes linkearlo. Que está muy bien el linkear estas habilidades, ¿vale? Luego tenemos el Revenge Counter, ¿vale? Que es bastante interesante porque si te están pegando, puedes, digásemos, como bloquear y darle un golpe para echarle hacia atrás al enemigo. Eso es bastante interesante. No es que quite mucha vida, ¿vale? Pero está bastante bien. Es algo simple que cuando te van a pegar, cuando te van a pegar, lo único que tienes que hacer es, como ya os digo, bueno, habrá que presionar algunos botones o algunas combinaciones. Le pegas un golpe, ¿vale? Y lo tiras hacia detrás. No creo que puedas hacer todo esto constantemente en combate. Luego tenemos la Super Percepción, que eso es bastante interesante. Me ha gustado mucho porque esto me ha recordado, esto me ha recordado a la serie. Habían fases donde a Vegetta le tiraban cosas, hacía cosas o a Goku y las esquivaba de un golpe. Esto me ha encantado muchísimo. La Super Percepción me ha gustado bastante. Es una de esas tercera habilidad. Me parece increíble, ¿eh? Me parece increíble y la veremos más en acción. Ahora estamos viendo algo fácil, ¿no? Y luego los Vanish Ashouts, que se parecen al primero, ¿vale? Pero con, digásemos, la diferencia de que te puedes mover como más rápido y te mete una serie de combos, ¿vale? Esto es a nivel de rango medio, ¿vale? ¿Qué significa que esto es a nivel de rango medio? Que la distancia es un poquito más separada, ¿vale? Por así decirlo. Son bastantes habilidades que son bastante interesantes, que son bastante guays. No es un vídeo muy extenso porque quería enseñaros esas cuatro habilidades, pero sí que me han gustado muchísimo. Y eso es algo que a mí me llama la atención. A pesar de las críticas, porque ha habido gente que ha criticado bastante el tema del Sparking. No sé por qué, porque la verdad es que es espectacular todo lo que estamos viendo de este fantástico juego, ¿vale? Pero sí que tengo que deciros que ha tenido algún tipo de críticas, que si los HUDs no nos han gustado mucho, que si en vez del HUD se ve muy lento. Tenéis que entender que cada personaje va a tener su velocidad y que el HUD a mí me ha gustado muchísimo. Más que nada porque es simple y minimalista. Y a mí eso me gusta mucho, que no ocupe tanto. Me gusta bastante, bastante, bastante. Con lo cual, cuatro nuevas habilidades que vimos ayer en el tráiler. Aparte de los nuevos personajes que os hemos dicho que hemos implementado, tenéis el vídeo de reacción del tráiler en el canal. Tenéis el directo de la reacción natural también en el canal, que lo podéis ver y podéis disfrutar. Y cualquier cosa, un like ayudaría muchísimo. Podéis suscribiros, activar la campanita, canal secundario oficial de gameplay. Estamos jugando al God of War Ragnarok, jugaremos al Dragon Ball Z Kakarot de PS5 en ese canal también. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta fantástica aventura. Y nos vemos en un nuevo vídeo, como siempre. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.